Duerme, súbele al Face para levantar tu categoría. Soy la de la derecha, ¿eh? ¿De qué es tu raspado? ¿De limón o qué? ¿Cómo están? Mi nombre es Herculano y soy vecino de toda esta gente rara. Y la más rara de todas. La vieja que se adhiera a esa lépera, doña Márgara Francisca. Vieja, vulgar, coqueta, se la pasa insinuándoseles a los albañiles de la colonia, ofreciéndoles sus pellizcadas de huevo y de chorizo. ¡Qué envidia! Pero bueno, mi nombre es Herculano Adame Colibre. Y estoy triste. Pregúntame por qué estoy triste. ¿Por qué? ¿Por qué? Por mientras. Te aplasté. No habías empezado y ¡zas! Te acabé. Te di la vuelta de tuerca. Me gusta hablar de tuercas y de tornillos. Me encanta todo lo que tiene que ver con los mecánicos. Estoy triste porque corté con mi chava. Salvador se llama. Nuestra canción era como canción de Arjona. Yo vivo cerrado y él prefiere lo comía. Lo comía, lo come, lo comerá. Era una zorra insaciable, devoradora. Nuestra relación era como canción de José, José. 40 y 20. Bueno, yo 40 y él 29. Nos juntábamos y hacíamos 69. Es muy bonito amar y ser amado. No me ha pasado, pero debe ser muy bonito. No recomiendo que haya mucha distancia de edad entre una relación. Porque luego los hombres, mira, ¡zas! Te dan la vuelta. Aunque eso de que te den la vuelta, mi güera, no me desagrada tanto. ¿Por qué les digo todo esto? Porque cuando entré en sus caras de bustias. Pura tacón de tianguis. Pura lola pelo largo. Como diciendo, pero ¿quién es este charro? ¿Quién es este hombre bragado? ¿Este macho viril? Parece judicial. No quiero engañarnos y que se lleven una falsa apariencia de lo que soy. Y se los voy a decir muy simplemente. Soy gay. Siempre me pasa lo mismo. Nadie me cree. Como no me ven obvio. Creen que estoy cotorreando. Soy gay y soy arquitecto. Me gusta construir amistades. Algunos dirán, ¡qué metáfora! Otros dirán, ¡qué mamada! Yo prefiero la metáfora. Pero aquí hay para todos los gustos. Estoy en busca del amor. No soy exigente. Solamente busco un poquito de amor, de cariño, comprensión, ternura. Un hombre trabajador, honesto, que me apapache. Que haga ejercicios. Que se ponga a ver series conmigo. Que me estruje. Que me dé detallitos. Y detallones. Ay, esta hasta se prendió. De ahí en más, no soy exigente. Pero si alguien no reúne los requisitos, mira. Oh, desilusión. ¡Sas, culebra! Quietas con el rotellam. Te maldico como bruja. Te chupo el alma. Pinto mi barrera y te ignoro. Y si no te gusta mi peinado, mi reina, pues, huele mi champú. ¡Guau, guau, 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 guau! ¡Te perré! Guau, 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 guau.